¡Jaime Santos! ¿Para qué me acostumbraste a tus besos y cariño? ¿Para qué tú me entregaste tu corazón amoroso? ¿Para qué tú fuiste mi tío si ahora quieres tengarte? Yo nunca imaginaba que tú no eras mal Después de tantas promesas te has abandonado Por amor nos separamos y ahora quieres marcharte ¡Eso! 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 Hay muchas noches que no dormí Pues trataré de olvidar los recuerdos Que tantas veces me hizo sufrir Tú tan lento, yo tan triste y que pena para mí Tú tan rico, tú tan alto, yo tan pobre para ti Tú tan lento, yo tan triste y que pena para mí Tú tan rico, tú tan alto, yo tan pobre para ti Tú tan rico, tú tan rico, tú tan rico, tú tan rico Tú tan rico, tú tan rico, tú tan rico, tú tan rico ¡Saludito! Y los brazos arriba, y los brazos arriba ¡Dónde están los hinchas de Doris Ferrer! ¡Vamos, Perú! ¡Eso! 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 ¡Ya nos vamos! ¡Ah, sí! ¡Gracias, Doris! ¡Eso! ¡Eso! ¿Por qué estás triste? Dime por qué Veo en tus ojos pena y dolor ¡Qué negra no me dejará llorar! ¡Y ese llanto te ahogará! ¡Muyores vidas me harás llorar! ¡Pero mayores me harás llorar! ¡Es! Con esta canción le ponemos punto final a su presentación Gracias, Loris Gracias ¡Nublas, Wittron! Sin esta vida hay que luchar Y siendo pobre es en una cruz Pero tu amor y mi amor valen más Por eso pido, no llores más No llores vida, me harás llorar Pero no llores, me harás llorar ¡Ay, ay, 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 no llores más, no llores más! ¡Ay, ay, 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 no sufras más, no sufras más! Gracias Gracias, Douglas Gracias, Douglas Gracias, Loris Ya lo vamos ¡Mario! Gracias ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mario! 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 Machai Producciones Gracias, Maestro Douglas Muchas gracias Muy bien Desde septiembre En el mes de septiembre La fiesta en homenaje a nuestra mamita Natividad ¡Gracias!